¡Tranquilos! 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 ¡A ver! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! ¡Voy a subirla! ¡Voy a subirla! ¡Jamás! ¡No, sí, sí! ¡Que no se vayan a lastimar! ¡Déjenla pasar, por favor! ¡Va a subir a cantar! ¡Amigo, por favor! ¡A ver! ¡Amigo, por favor! ¡Ándate! ¡Amigo, por favor! ¡Amigo, por favor! ¿Maíla, cómo te sientes esta noche? ¡Ven, wey! a ver, no me digas así nunca me habías salgado así de feo yo no tengo la culpa de esta organización pues di lo que quieras pero yo no tengo la culpa de que está súper mal organizado sabe cuánto tiempo, mi amor Sí, amor, pero siempre estaré diciendo, no me preocupes, escúchenme, fue bien difícil llegar aquí, estaban las calles cerradas, llevo más de una hora y media intentando entrar aquí, ¿por qué? Porque amo estar con la comunidad y yo a ustedes los amo, aquí estoy, nos olvidamos de este mal momento, no hay disculpas por lo que sea. Estoy feliz, me imagino, pese a todo, estás aquí, hay más de 30 mil, 40 mil personas. Estoy emocionadísima, hace 6 años estuve aquí y ahora regreso con mucho amor, pero hay un descontrol allá afuera que no es culpa ni de los amores, no me las vamos a hacer. Oye, dime Mariana, yo te quiero apreciar. Pues mis éxitos. O sea, ya hay varios, en el temerario. Necesito moverla, por favor, necesito moverla, necesito moverla, por favor. Mariana, ¿cómo te acuerdas del apoyo que te ha dado la comunidad? Y ver esta plancha de zócalo concretamente llena. Mariana, ¿cómo te sientes de ver esta plancha de zócalo? Completamente llena para recibirte, Mariana, ¿cómo te sientes? Aquí me pongo y aquí los atiendo. Ok, nada más, un poquito para atrás con un necro, por favor. Nada más, a ver de tantito. Tranquilo. Amén, me están colando el cabello. Nada más, denle espacios, una mujer. Oye, ¿cómo te sientes? A ti sé que tienes una relación. ¿Cómo te sientes que en redes sociales te piden como aventurera? Ay, bueno, pues primero es un elogio, porque obviamente conocen mi carrera y saben mi trayectoria. Oye, pero yo como les dije aquella vez, no he visto a Irina y no tengo nada que opinar al respecto. Hay que darle chance a la gente, por favor, Mariana. Dicen evidentemente que tú eres una mujer que tienes mucho talento, pero también eres una mujer que tienes mucho que dar. Mucho que dar, yo siempre tengo mucho que dar y siempre doy mi corazón. Soy una persona, lo que ven, es lo que hay y estoy muy agradecida, pues porque soy así. Y soy muy orgullosa de ser mujer y estoy feliz de esta noche volver al Pride y cantar en el Zócalo. Es un gran orgullo para mi gente. Mariana, ¿qué la dirías, Irina, con todas estas críticas que estás recibiendo? Yo creo que vi algo en el programa de hoy, donde ella habla muy bien, enfrentó a los medios. Y la verdad me pareció que qué bonito lo hizo. Entonces yo lo único que le puedo decir es que ella haga su trabajo como lo sabe hacer y que también demos de chance. Mariana, dice que eres una mujer que evidentemente, pues, bueno, vaya. Bueno, que estás guapa, que estás guapa y que eres exitosa. Ok, gracias. Oye, después del Temerario, el otro día nos dijiste que fue tu gran amor por los éxitos. Ya no ha llegado ese hombre que te cambie, que te haga suspirar con una canción o algo. Que no sea Juan Gabriel ni el Temerario. Ah, bueno, Juan Gabriel era mi amigo. ¿Qué pasó? Bueno, como que sí, eran los cuates, pero no ha llegado ninguno. La verdad es que sigo abierta y seguiré abierta al amor y nunca pierdo la esperanza de que llegue esa persona que realmente se quede conmigo. Está difícil, ¿no, Mariana? ¿Es difícil? No, no es difícil, no es difícil. Es más, si digo que es difícil, como que mando esa energía a que no me pase. En cambio, si estoy abierta, me doy la oportunidad. Oye, Mariana, tenemos saliendo el concierto de Nogal a las dos semanas. Es una relación abierta y Mariana. ¿Con quién? Pues decían que con Fernando Alonso. Ah, porque Fer es mi amigo y es normal, nos dimos una oportunidad, no funcionó, pues seguimos siendo tan amigos como nosotros. ¿No es que fuera abierta? ¿No? ¿No es que fuera abierta? Es que todavía no decidíamos formalizarla. Cuando tú sales con alguien, primero sales con esa persona. Claro. Luego, si ya las cosas se dan, son obvios y posteriormente, claro, es mi amigo. ¿Por qué ha causado algún conflicto, digamos, que en tus redes sociales hayas publicado una fotografía con Cristian Rodal después de todo esto? Ay, 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 también me crucificaron. Estaba en el concierto, salió con Ángela en ese momento. ¿Qué culpa tengo yo? Y como les dije, mi filosofía es que siempre vive el amor y por eso estoy aquí también, porque love is love. Y aquí estoy, como siempre, apoyando a la comunidad que tanto me ha dado. No, 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 gracias, chicos.